Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Y tú no contestaste, dame el nudo me cremate Ay, dame tu cochita, muérete de aquí, muérete de la mañana Dame tu cochita, dame tu cochita, dame tu cochita Dame el nudo me cremate, ay, apretate, apretate Dame tu cochita, dame tu cochita, dame tu cochita Dame tu cochita, dame tu cochita, dame tu cochita, dame tu cochita